Bien, hoy las cámaras de Proyecto Vida se desplazaron al municipio de Villa de Leiva en el departamento de Boyacá y nos encontramos en la sede del Instituto Alexander von Humboldt en el claustro de San Agustín. En el día de hoy vamos a hacer un recorrido y para eso nos acompaña la doctora Claudia Alejandra Medina, quien es bióloga, entomóloga y trabaja en ese instituto. ¿Vamos? Vamos. Este antiguo lugar era un claustro religioso que funcionaba desde el siglo XVIII. Durante cuatro siglos, este sitio fue testigo de guerras, persecuciones religiosas y abandono. Siglos después, en 1976, este inmueble totalmente en ruinas fue objeto de una total restauración por parte del municipio para convertirse en 1996 en la sede principal del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Estamos en la colección de aves que alberga más o menos unos 15.000 ejemplares de aves. Tenemos unas 1.300 especies que son más o menos el 80% de todas las especies del país. Tenemos especies muy vistosas como la tángara de los siete colores. Tenemos especímenes de todos los grupos. Sobre todo tenemos mucha colección de la zona de los Andes, porque son donde se han hecho las expediciones del programa de inventario. Se han hecho 16 expediciones en diferentes partes de la cordillera oriental. Tenemos colecciones de primates, murciélagos. Tenemos diferentes métodos en que se han preservado los especímenes. Algunos son montados completamente y otros las pieles las tenemos enrolladas. ¿Estas son pieles de qué especies? Estas son de cebus, aloata, de monoullador. Esta colección también es una colección que recibió la donación de Linderen en 1995. Estamos en el herbario. Les voy a mostrar los compactadores. Tenemos más o menos 91.000 ejemplares de plantas. Esta es la manera en que los especímenes botánicos son preparados. Esta es la parte donde los preparamos. Y luego cada especímen se va preparando así como lo ves, que se va pegando sobre el papel y se va preparando la etiqueta. Luego estos ejemplares van pasando a la colección acá en estos sobres. Estamos en el laboratorio de entomología. Aquí es donde se separa y el material se prepara desde la muestra en líquido y de aquí se van separando los diferentes órdenes. Ellas son estudiantes de la Universidad Pedagógica de Tunja, que están haciendo una pasantía precisamente separando familias. Esta es la colección de insectos. Esta es la colección de insectos. Tenemos más o menos unos 170.000 ejemplares de insectos en seco. En esta colección tenemos representados una colección grande de mariposas, escarabajos y hormigas, que han sido los grupos focales de colección del instituto. Las colecciones son el referente físico del inventario que se está haciendo del país. Es creo que la única colección en el país que es de puertas abiertas. Aquí se reciben desde público en general estudiantes, investigadores, profesores de universidades. Finalmente y cumpliendo con la misión del instituto, este centro de investigación contribuye al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana.